Música Mi nombre es María Fernández Píndola Parra, soy equinoterapeuta, soy fisio-pedagoga y fisioterapeuta. La equinoterapia es una terapia que antes se consideraba alternativa, pero hoy en día se ha descubierto que se pueden obviar las terapias, como la fisioterapia, para darla arriba del caballo. Es una terapia que ocupa el caballo como instrumento para poderse dar. La equinoterapia funciona en el momento en el que yo subo a uno de mis chaparritos, uno de mis niños con capacidades hermosamente diferentes, así les digo yo. Lo subo al caballo, el caballo está todo musculado, entonces al estar todo musculado tiene pequeños toques eléctricos que van de 80 a 120 por minuto. Entonces por eso lo hacemos a pelo, a pelo significa que no usamos ningún tipo de silla, está en contacto directo con ellas. Entonces en su caso, bueno, ellas son dos yeguas. Al estar en contacto con ellas hace como si fuese en uno mismo y entonces ella hace la función de piernas, mientras el niño hace la función de dorso y torso. Entonces yo empiezo a hacer una fisioterapia, que aparte no es dolorosa, porque ellas tienen la temperatura dos grados más arriba de la de nosotros. Entonces en ese momento se calientan los músculos por su calor corporal y es indolor a la terapia. Yo puedo mover todos los músculos que normalmente movería en una fisioterapia, pero sin el dolor que le crea, aparte de que a él le gusta mucho porque es una terapia recreativa, porque está en movimiento, que si recordamos estos chaparritos por lo general, pues están confinados en una silla y pasan mucho tiempo en una silla o en una cama. Para ellos estar en movimiento es totalmente diferente, están divertidos, distraídos y es una terapia que ellos piden. Y entonces de ahí viene el éxito de la equinoterapia. Los beneficios de la equinoterapia son muchos. Realmente si empezamos por el lado físico, tenemos una fisioterapia arriba del caballo. Si lo vemos por el lado neurológico, tenemos una terapia neurológica, porque estos impulsos que yo les decía que tiene el lomo del caballo, que hacen que su músculo se contraiga y se expanda, viajan por todo el dorso del animal, la espalda del animal, y embonan con su cadera y viajan por toda la columna vertebral hasta llegar a las neuronas. Entonces, ¿qué pasa con estos estímulos? Que llegan a las neuronas y les da calidad de vida, las despierta. Entonces los chaparritos están abiertos al área cognitiva. Yo puedo trabajar con ellos vocales, números, colores, texturas, formas, y entonces tengo un mejor resultado de terapia. Equinoterapia Amblar es una asociación civil sin fin de lucro. Se crea ya hace 10 años y atendemos a esos chaparritos que están confinados a estar en casa, que están por lo general en una silla o en una cama postrados, y tienen muy poca oportunidad de salir. ¿Por qué? Porque obviamente conforme van creciendo, van pesando más y a sus mamás ya les es muy difícil transportarlos. Bueno, lo que más me gusta es ver los cambios, no solo en los niños, sino en nosotros, en nosotros tres, en los animales, en los papás. Esos cambios son muy satisfactorios porque desde la primera terapia notas cambios, notas cambios en los chaparritos. Entonces lo que más me gusta es que es un trabajo sin lucro, sin fin de lucro. Entonces aquí nadie se lleva nada más que satisfacción. Llevo seis años colaborando con la doctora Fernanda y he tenido una satisfacción dentro de mí el estar aquí apoyando al centro, igual con los niños, porque literalmente lo que te puedes llevar aquí más que algún ingreso económico es el poder ayudar. Nosotros tenemos aquí casi cinco años. Luis Fernando antes convulsionaba mucho. Y entonces a nosotros por eso nos recomendaron la equinoterapia, porque pues por las vibraciones del músculo de los caballos, eso se transmite a través de la columna vertebral, llegar al cerebro y bueno, es lo que sabemos. Y entonces a partir de ahí le disminuyeron muchísimo, muchísimo. Bueno, al grado de que ahorita ya ni siquiera tomó medicamentos para... Bueno, la doctora que lo atiende nos dijo pues que ya ni siquiera hacía falta tomar medicamentos para convulsiones, porque se le fueron con la equinoterapia. Esa es para nosotros la principal, pero de ahí en fuera pues han habido otros más, como que ahora tiene mejor control de tronco, de cuello, porque antes pues no levantaba la cabeza. También le ha ayudado mucho con problemas digestivos. Él padece mucho por lo mismo que no tiene una movilidad y eso, es en lo que principalmente le ha ayudado. O sea, sí, esas tres cosas. Y nosotros funcionamos de esta manera. Ustedes nos apoyan y nos ayudan a becar a alguno de nuestros niños. Y nosotros lo becamos, le damos esa rehabilitación, lo integramos a sociedad y les hacemos partícipes a los que están becando de todo el proceso del chaparrito que están becando, para que ellos sientan y vean dónde se está yendo el apoyo y que efectivamente está llegando. Esa es nuestra manera de operar y los invito por favor a que vengan, a que nos conozcan y a que vean la gran necesidad que hay para apoyar a estos niños. Y la gran necesidad de sacar becas para que podamos seguir manteniendo este centro y ayudar a todos aquellos niños que vienen a hablar, solicita, necesita, voluntariado. Es muy importante para nosotros que sepan que aquí, si ustedes quieren venir, la persona que quiera venir a donar su tiempo, a pasar tiempo con estos chaparritos, aprender a dar terapia para ayudarlos, es bien recibida. Tenemos voluntarios que vienen y pasan horas sol aquí con ellos, con mucho cariño y lo único que se llevan es eso, es las gracias de estos chaparritos. También nos pueden apoyar con pañales que son muy necesarios, con fórmula láctea, estos chaparritos por lo general es lo que toman, donación de ropa y nosotros hacemos un pequeño bazar y de ahí nos apoyamos también para sacar para la comida de las yeguas. Medicinas anticonvulsivos, por ejemplo, muchos de estos niños convulsionan y son caros. Entonces, si nos pudieran apoyar con anticonvulsivos, muchas gracias. ¡Gracias!